en la hora de la verdad llega el editorial de fernando londoño el país queridos amigos está justamente impresionado enardecido desconcertado con la persecución judicial al doctor álvaro uribe vélez justamente el presidente álvaro uribe no sobornó nunca nadie el presidente álvaro uribe nunca intervino para entorpecer un proceso es una víctima del poder judicial en colombia pero es que no fue el único me di a la tarea de recordar unos nombres de víctimas del poder judicial y del poder de la procuraduría general de la nación sobre todo cuando estuve en manos de ese personaje yo de quinta categoría el doctor maya villazón bueno la lista es muy larga y tiene que empezar me muero de pena pero es un problema de fechas tiene que empezar conmigo fui la primera víctima víctima del doctor maya villazón quienes siguen orgen hoguera lo recuerdan ustedes director del das hombre impecable en la cárcel andrés felipe arias quien debió ser presidente de la república de colombia cuantos años de cárcel inigua contra andrés felipe arias ruiz alfredo ramos ahora el país está reconociendo que una de sus obras hidroituango es vital para que el país no sucumba ruiz alfredo ramos para eso porque el coronel luis alfonso plazas héroe de colombia que la defendió en la toma del palacio de justicia junto con el general juan armando arias cabrales quien sigue preso el coronel plazas está en libertad porque la justicia reconoció que era un absurdo el que lo hubieran puesto preso el general rito alejo del río el coronel hernán mejía gutiérrez el almirante arango bach alberto velásquez quien fue secretario general de la presidencia preso luis alfonso hoyos un hombre de categoría especial de inmensas condiciones humanas preso maría del pilar hurtado también directora del das presa bernardo moreno diego palacio señor entre todos los señores gran ministro gran persona preso sábas pretel de la vega preso se dirá de alguno que tocó un peso el erario público por supuesto que no nadie y nadie tuvo contratos con el estado y nadie insinuó contratistas para el estado pero fueron puestos presos ser uribista cuesta y cuesta la libertad y cuesta la posibilidad de hacer la política lo dice el primero de las víctimas de ese sistema atroz que vindicta contra el uribismo queda el presidente Álvaro Uribe y hay que cerrar filas para defenderlo esto no puede continuar esto no puede seguir esto no puede culminar de esta manera terrible que tiene estos nombres probablemente me falten algunos verdaderas víctimas de un sistema judicial que se dedicó a perseguir de manera infame al uribismo que el país lo sepa que lo recuerde que lo tenga presente Álvaro Uribe Vélez es la última víctima en la lucha contra el uribismo www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión www.lahoradelaverdad.com.co